Yo Fibra Tarifa, tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además puedes contratar tu fibra móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en pack de fibra y móvil, ahora con cobertura 5G. Todo con servicio técnico y atención cercana personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. Yo Fibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera, teléfono 681-92-8510. Yo Fibra te ofrece Tarifa Noticias. El Ayuntamiento de Tarifa quiere dotarse de un plan municipal de salud que plantea acciones consensuadas y transversales para mejorar la atención sanitaria. De la mano de la empresa Tic Tac SEO ha sido presentado hoy el documento inicial que abre la puerta ahora a la participación de colectivos y particulares. La agenda municipal de Navidad incluirá todas las actividades y eventos de las asociaciones y los comercios de tarifa. Hasta el día 24 de noviembre se tiene de plazo para comunicarlos mediante el correo electrónico festejos arroba aitotarifa.com Otoño cultural dejó en Tarifa un fin de semana divertido y cultural. El viernes se contó con el espectáculo flamenco de cante y baile y el pasado sábado fue el momento de la banda del Capitán Inhumano. Saludos, buenas noches, bienvenidos a la edición de hoy de nuestro Tarifa Noticias. Esperamos que hayan disfrutado mucho del fin de semana. Es el lunes 20 de noviembre de 2023 y comenzamos aquí en la televisión pública de Tarifa con el relato de la actualidad local. El ayuntamiento de Tarifa, si comenzamos, quiere dotarse de un plan municipal de salud que plantea acciones consensuadas y transversales para mejorar la atención sanitaria en un municipio caracterizado por la dispersión de su población. Ya hay un documento base o inicial que coincidiendo hoy con su presentación se pone a disposición de colectivos asistenciales y grupos políticos para su análisis y enriquecimiento. Hay además una hoja de ruta que pasa por la constitución de un grupo de trabajo para la elaboración del documento definitivo. La propia delegada territorial de salud, Cebapajares y el subdelegado de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, han respaldado hoy al gobierno tarifeño en la presentación del primer avance del documento. El Plan Municipal de Salud, impulsado por el Ayuntamiento de Tarifa, quiere dar respuestas a un municipio marcado por la dispersión de sus habitantes en el núcleo principal de Tarifa, dos entidades locales autónomas y hasta 29 diseminados. Una dispersión y descentralización de la población, que se traduce a veces en el acceso complejo a la atención médica. En algunos casos, remarcaba el alcalde de Tarifa, el hospital de referencia más cercano está a cerca de 60 kilómetros. El avance del documento presentado hoy responde al interés comprometido con toda la ciudadanía. Es un municipio que tiene una población de unos 18.564 habitantes, que se reparten en núcleos principales de dos áreas de entidades locales autónomas, como es Taibilla y Facina, y luego muchos diseminados. Si empezamos a nombrar los diseminados, los tendría que nombrar a todos, y si me queda alguno, se van a enfadar. Pero bueno, como son la Zarzuela, el Marchal, la Santerra, los Tornos, Salaviciosa, Salavieja, Bolonia, el Pulido, las Cumbres, Lentiscal, Realillo, La Gloria, El Chaparral, Betis, Betijuelo, Paloma Alta, Paloma Baja, Casas de Porro, Correro Alto, El Torrejón, La Peña, Los Majales, Santuario, Puerto Llano, La Humada, Las Caruelas, Rivera de los Molinos, Guadalmesía, Arroyo Viña y El Cuartón. Espero que no se nos haya quedado ninguno, Ana. La verdad que si se nos ha quedado uno le pedimos disculpas, pero vamos, lo hemos estudiado prácticamente y como bien he dicho, yo en las elecciones municipales me pateé toda la campiña y bueno, soy una persona que viene del mundo rural y me los conozco bastante bien y sé las dificultades que tienen para a veces con el tema de salud. Al tener un municipio tan extenso de unos 420 kilómetros cuadrados y una población muy diseminada con una tasa de densidad poblacional de 42 habitantes por kilómetros cuadrados, el principal reto al que nos enfrentamos es la mejora del acceso a la atención médica sanitaria en situaciones de emergencia en todos estos núcleos que hemos hablado anteriormente. Les pongo algunos ejemplos. Mientras que Tarifa cuenta con una densidad poblacional de 42 habitantes por kilómetros cuadrados, otros municipios de poblaciones similares, hemos sacado un par de ellos, por ejemplo, como Sipiona con 19.500 habitantes, tiene una densidad poblacional de 552,64 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que Tarifa, al ser el tercer o cuarto municipio de la provincia de Cádiz, está muy extenso y está muy diseminado. Y ahí es donde nos encontramos muchos problemas a la hora de atender y de encontrarnos a una distancia con un centro hospitalario en condiciones para la hora de una emergencia para que puedan llegar. Por ejemplo, hay núcleos rurales más alejados de nuestro hospital, por ejemplo, con la referencia del hospital Puerto Europa, que son casi de 60 kilómetros, 58, como hay algo de kilómetros, para llegar a un hospital y atender a ese ciudadano que tenga una emergencia importante. Por eso quiero destacar que desarrollar este Plan Municipal de Salud no es solo una promesa electoral, sino que es una herramienta imprescindible que necesitamos para mejorar la vida de los tarifeños y tarifeñas. El documento presentado hoy es el resultado de meses de estudio y encuentros ante la Delegación de Salud que coordina el concejal Luis Aguilar y representantes de colectivos asistenciales y vecinales y alcaldes pedáneos. Tras el diagnóstico inicial, incorporará más aportaciones para definir medidas concretas con el consenso de todos. Lo remarcaba así el Delegado de Salud en el Ayuntamiento de Tarifa, que apuntaba a la futura mesa de trabajo que aspira a seguir enriqueciendo el documento. Con el futuro Plan Municipal de Salud, el municipio pretende recabar apoyos como el de la Federación Española de Municipios y Provincias. Nosotros en realidad no traemos aquí un folleto ni un papel que se ha hecho, sino que detrás de este plan ha habido muchísimo trabajo, ha habido muchas reuniones. Nos hemos reunido con los alcaldes de la ELA, en este caso Taibilla, Diego España. Nos hemos reunido con el alcalde de Facina y todas las iglesias. Hemos tenido reuniones con todos los concejales, hemos tenido reuniones también con las asociaciones que tiene Tarifa, que en ellas incluyo la Asociación del Alzheimer, la Asociación del Cáncer y la Asociación de Fibromialgia. Y toda esta gente han colaborado muchísimo porque en base a eso nos han podido transmitir una serie de inquietudes que nosotros necesitábamos para completar este plan, que es tan importante para la salud y para la vinculación política con lo que es el municipio de Tarifa. La verdad que ahora mismo estamos muy satisfechos porque ya esto ha salido adelante y tenemos que agradecer también a una compañera que nos ha ayudado mucho, que es Ana, que ha hecho una maquetación muy importante del trabajo, se lo agradecemos con gratitud y la verdad que ha sido muy importante también. El objetivo fundamental, lo que comenté antes, es unirnos todos en avanzar en la parte de salud del municipio, pero también incluye todos los aspectos, como mencioné anteriormente, con las diferentes delegaciones, las diferentes concejalías. Y eso hace una relación que es lo que vamos a presentar después de presentar este plan. O sea, nosotros tenemos que hacer una mesa de trabajo que es importante también para nosotros porque en esa mesa de trabajo se van a unir, o sea, vamos a distribuir personas que tienen que ver en el aspecto político, en el aspecto de sanidad y en el aspecto social, que incluye también a los empresarios, a todos para crear una mesa de trabajo, para empezar entonces con el plan específico de salud del municipio de Tarifa, y eso también es muy importante. Y este plan lo queremos también vincular con la FEN, que es la Federación Española de Municipios y Provincias, porque a través de esta actividad podemos tener ayudas que son muy, pero muy importantes para la sanidad, la salud en nuestro municipio. La presentación del documento ha contado con la presencia de la delegada territorial de salud, Eva Pajares, que ha destacado la implicación del ayuntamiento local, ejemplo, ha dicho, de iniciativa y emprendimiento en el marco de la red local de acción en salud. Por su implicación y por su puesta en marcha de este primer análisis del plan municipal de salud, que desde el primer día sé de la implicación de Luis en este tema tan importante, bueno, porque tenemos que recordar que el municipio de Tarifa lleva adherido a las relas desde junio del 2018, pero que, bueno, no se le había dado este impulso que necesitaba para poner en marcha este plan municipal de salud tan necesario para el municipio de Tarifa y por el que apostamos desde la Junta de Andalucía, como no puede ser de otra manera. También quiero dar las gracias, que aunque no está en esta parte, está en aquella Miguel Ángel Cuesta, que es el responsable de las relas de la delegación territorial de la Junta de Andalucía, bueno, que ha querido acompañarme en el día de hoy. Tenemos que recordar, y como bien ha dicho Ana María, la salud es un tema transversal que implica a todos y para ello tenemos que ver a dónde afecta en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana y por eso la Junta de Andalucía tiene este programa de red de acción de salud local, bueno, pues para ponerlo en marcha y para coordinar las acciones en salud de los diferentes municipios con la Junta de Andalucía. Como bien ha dicho Ana María en su presentación, ahora mismo se ha llevado el análisis y ahora será la Junta de Andalucía a la que elaborará un informe a través de los epidemiólogos del distrito del área de salud a la que ellos pertenecen, que en este caso es el área de salud del campo de Gibraltar Oeste, y bueno, ya a partir de aquí pues empezaremos a trabajar de una manera coordinada y por el bien de Tarifa. Así que yo, poco más, daros las gracias, sobre todo por este impulso tan necesario en Tarifa, que llevamos esperando tanto tiempo, y que yo animo desde aquí a todo el resto de los municipios de la provincia de Cádiz porque nuestro compromiso es llegar a los 45 municipios de la provincia, algunos ya están en marcha, otros hay que darle un empujón, pero yo quiero y espero, esperamos que todos los municipios tengan la misma iniciativa y el mismo empuje que tiene Luis en Tarifa. El documento inicial realizado por la consultora Tic Tac Seo presenta ya una foto fija de las características poblacionales, con un índice de vejez del 16 al 58%, un punto por debajo de la media provincial. El avance de la radiografía y la singularidad de un municipio caracterizado por la dispersión de la población. Su elaboración ha supuesto igualmente el estudio o auditoría inicial de las políticas transversales de salud y define el camino a seguir. Los segmentos más amplios son los que tienen entre 35 y 59 años. ¿Por qué es importante conocer todos estos datos? Porque estos datos nos van a permitir, con este plan, poderle decir a la Junta de Andalucía, que la tenemos hoy aquí en la mesa acompañándonos, pues mire, necesitamos para nuestros centros de salud, esto determinadamente porque nuestra población tiene unas características específicas y es necesario que tengamos este tipo de servicios en materia de salud. La cita ha contado también con la participación del subdelegado del Gobierno, Jesús Rodríguez, que apuntaba a las inversiones impulsadas en tarifa. La importancia de tarifa para el Gobierno de Juan Moreno se ve con el tema de las inversiones, sino seguimos trabajando por el futuro de tarifa y una muestra es en el CETOTU de la semana pasada, donde hay una modificación puntual del plan general de tarifa para la creación de un sector de su suelo urbanizable, de uso global turístico en Faccina, algo que viene a ser una apuesta de progreso y de futuro para esta zona, donde va a conllevar la creación de muchísimos puestos de trabajo. En resumidas cuentas, la Junta de Andalucía mira hacia el campo de Gibraltar, la Junta de Andalucía mira hacia tarifa y así lo venimos demostrando, y no solo con palabras, sino con hechos y para muestra un botón. Ya los empresarios de tarifa están utilizando el CADE que inauguramos hace muy poco con el consejero. Y seguiremos trabajando por el bien de los campos ribaltareños, seguiremos trabajando por el bien de los tarifeños, lo hará Juan Manuel Moreno, lo hará la delegada del Gobierno y cualquiera de los delegados territoriales que solo cuando el alcalde solo tiene que pedirlo, levantar el teléfono y aquí estamos para mostrar nuestra entera colaboración con el municipio de Tarifa. Muchísimas gracias. El documento está ahora pendiente del informe epidemiológico del municipio solicitado a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Y vamos ahora con un aviso de interés para asociaciones, establecimientos o particulares que estén programando actividades en torno a las fiestas navideñas. Y es que el área de festejos del Ayuntamiento de Tarifa está dando forma a la Cartelería General de la Programación Navideña con la intención de reunir y difundir todas las citas de interés que pueda haber en Tarifa. Para estar presentes en esta agenda hay que comunicar el evento o actividad antes del día 24 de noviembre. El llamamiento hace alusión a todo tipo de actividades programadas a partir de los primeros días de diciembre, por eso el plazo para comunicarlas al área municipal de festejos se cierra el próximo viernes, día 24 de noviembre. El hecho es que el Ayuntamiento de Tarifa quiera anunciar de manera genérica la programación navideña mediante cartelería y folletos en los que se aspira a incluir las celebraciones de todos los colectivos y empresas locales. Para ello pide que hermandades, asociaciones y comercios de todo tipo que programen actividades se pongan en contacto con esta concejalía y comuniquen así el evento programado. Desde actuaciones musicales a visitas a Belénes, pasando por eventos solidarios, todo puede tener cabida. Será la forma de poderlo incluir en la agenda que editará el Ayuntamiento de Tarifa de cara a las fiestas. Se cuenta con el correo electrónico festejos arroba aitotarifa.com para enviar el tipo de acto, la fecha, hora y lugares actos. La fecha tope para comunicarlo es la del 24 de noviembre. Seguimos adelante. El aula mentor de tarifa vuelve a lanzar oferta formativa gratuita en diversos cursos relacionados con seguridad en redes informáticas, emprendimiento digital o conectividad de dispositivos. Son los denominados cursos Cisco. La reserva gratuita de plazas finaliza el 30 de noviembre. Los cursos gratuitos, cuestiones como ciberseguridad, creación de pequeñas redes informáticas, conectividad entre dispositivos del hogar o la configuración básica de sistemas operativos como Linux, entre otros. Es lo que la oferta habitual de la plataforma de formación a distancia del aula mentor se denominan cursos Cisco. La diferencia de esta campaña es que la matriculación es gratuita sin costa alguno. Para reservar plazas solo hay que remitir un correo electrónico a la dirección a ulamentor.edu.aitotarifa.com antes del 30 de noviembre. Los cursos cuentan con plazas limitadas que serán asignadas por riguroso orden de inscripción. La formación comenzará el día 1 de diciembre. Duran en torno a dos meses y no tienen examen presencial. Si procuran certificado de aprovechamiento o asistencia y están tutorizados. Introducción a Internet de las cosas, introducción a la física o emprendimiento digital son otras de las materias previstas. Seguimos. La agenda del Otoño Cultural del Ayuntamiento de Tarifas rindió homenaje al flamenco. Con motivo del reciente Día Internacional y con el talento más cercano sobre el escenario del Teatro Alameda se reivindicaron así las raíces de una expresión artística que es industria cultural y reclamo turístico, entre otras cosas. Les hablamos del espectáculo Una historia en el flamenco, con la bailadora Rocío Díaz al frente de un elenco de artistas de toda la comarca. La tarifeña Rocío Díaz y los cantadores Rafael Lele, Antonio Carrasco y José Tarasco captaban la atención del público. Lo hacían junto a Mario de los Santos y José Luis Elías al baile, al toque Fran de Algeciras y Antonio Martín y a la percusión Diego Lladre. Su montaje proponía un recorrido didáctico por toda la complejidad de una manifestación que es patrimonio cultural y material de la humanidad desde el 2010. ¡Gracias! Una historia en el flamenco fue desgranando sobre el escenario las emociones asociables a cada plano correcto, desde el compás del jaleo extremeño al dolor de la seguirilla. Así, todo el elenco de artistas ponía la danza, el quejío y la música al servicio de la expresión, un recorrido por la diversidad del flamenco a través de las emociones. ¡Gracias! 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 De la osadía del Taranto a la pasión, tristeza o exaltación. Todo tuvo su recorrido en este montaje que también es especial porque significa el reencuentro de la tarifeña Rocío Díaz con el escenario. La propia bailaora agradecía el respaldo encontrado para la vuelta al escenario y enmarcaba el sentido del espectáculo. La idea era poder expresar lo que es para nosotros la historia del flamenco. Quería que conociéramos un poco lo que es los palos dentro de nuestras emociones y nuestras vivencias en el flamenco. Todo esto lo estamos haciendo porque ayer día, el 16 de noviembre, fue el día internacional del flamenco. Y como no, hay mucha cultura, así que ante todo agradeceros que estéis todos aquí y que les guste de los dos, si es legal. Y luego... Bueno, lo que tenemos aquí es poco, casi nada. Os voy a presentar lo que es el elenco que tenemos aquí. Empezamos por allí, con los chupertos. Diego Yadre, por favor, un aplauso para él. Seguimos en la guitarra, a nuestro Fran de Ángel Tira. Antonio Martín, una pulsa. ¡Aplausos! Vamos con los cantadores, que también son pocos. Aquí tenemos nuestro José del Tarasco. ¡Aplausos! Aquí a la izquierda, seguimos con el trazartista Antonio Carrasco. Y, por supuesto, nuestro Rafael Bebe. Y yo he tenido el placer enorme de compartir. Muchas veces, no es la primera vez, pero la verdad que hacía mucho tiempo que no actuaba aquí en el Teatro de Tarifa. Hace 5 o 6 años, para mí la verdad que ha sido muy importante, que he vivido bastante. Y tengo que agradecerle mucho también a todo el elenco, y en especial también a José Luis Guía. Gracias a los invitados. Y con su derecho, Mario de los Santos. ¡Vámonos a llamar a ellos! ¡Aplausos! Y nuestra anfitriona de la ciudad de Tarifa, Rocío Díaz. ¡Aplausos! Bueno, también quiero agradecer al ayuntamiento que, por fin, ponga un poco en su sitio lo que es nuestra cultura y que nos dé la oportunidad de estar aquí hoy. ¡Aplausos! 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 En el escenario, después de casi una hora de baile, toque y cante en vivo, encuentro del alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, y del concejal de Cultura, Nacho Trujillo, con el elenco de artistas. En los camerinos se compartió entusiasmo y agradecimientos por el espectáculo ofrecido en un auditorio que vibró con el flamenco. En el escenario, ya en silencio, foto de grupo para inmortalizar la vuelta al teatro tarifeño de la bailaora, Rocío Díaz y el resto de intérpretes, y palabras de agradecimiento del concejal delegado de Cultura y el alcalde. Muchísimas gracias a todos porque verdaderamente nos había emocionado al público, nos había emocionado a nosotros, y la verdad que ha estado espectacular. Aquí la chapa, porque ya nos rocían la chapa, y el teléfono, bing, 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 y me alegro mucho de que esté contenta, de que vayamos retomando todo este tipo de actividades, culturas, raíces, tradición. Se lo merece porque es una dulzadora nata. Podrán seguir este espectáculo homenaje al flamenco aquí en Radio Televisión Tarifa en próximas fechas. ¿Sabes que vas a tener un nuevo contenedor? El contenedor marrón. ¿Qué tipo de residuos puedes depositar en él? Restos de comida, pieles y restos de frutas y verduras, restos de carne y pescado, pequeños restos de jardinería, plantas, sojaras, cárdamos de flores. Entre lo que no hay que depositar destacamos restos que no sean orgánicos, pañales y compresas, residuos provenientes de animales como pelos, excrementos o arena de gato. Estamos en la fase 1, que incluye los municipios de la línea San Roque y Tarifa. Utiliza adecuadamente el contenedor marrón. Se está agotando. Ahorra más. El agua te necesita tanto como tú a ella. Sigue todos los consejos en elaguatenecesita.com. Junta de Andalucía. En Centro Auditivo Audio Sur llevamos 5 años contigo, ayudándote a oír mejor la vida. Tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y, como siempre, te ofrecemos financiación sin intereses en nuestros audífonos. Protege tus oídos con nuestros tapones antirruido a medida. Centro Auditivo Audio Sur. 5 años ayudándote a oír la vida. Te esperamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Movistar. 5 años ayudándote a oír la vida. Preparada. Lista. Ya. Proyecto impulsado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Inversión desarrollada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Volvemos de la publicidad y seguimos ahora en Taibilla, porque la entidad local autónoma ya tiene programación de Navidad. Conocemos también aspectos de su programación para estas fechas tan especiales. La entidad local autónoma de Taibilla se prepara para las próximas fechas navideñas. El próximo día 5 de diciembre tendrá lugar el encendido de la iluminación navideña que este año pretende sorprender. El propio alcalde de la entidad local autónoma lo comentaba de esta forma. Yo empecé a trabajar las Navidades de Taibilla en el mes de septiembre. El primero de septiembre ya estuve yo trabajando las Navidades, buscando la fórmula de nuevo. Intentamos siempre mejorar lo que es el sistema navideño del alumbrado que lleva Taibilla. Este año también va mejorado, por supuesto, porque intentando que las Navidades en Taibilla sean unas Navidades que la gente de la zona vengan al pueblo, visitarlos y que hacemos un esfuerzo. El ayuntamiento, el ayuntamiento, hacemos un esfuerzo. Nosotros hacemos un esfuerzo en ferias, romerías y las Navidades. Y el carnaval también hacemos un poquito de esfuerzo, pero no entramos en más fiestas ni nada. No intentamos hacer esas fiestas que sean fiestas que estén bien hechas, bien organizadas y que haya actividades y que funcionen bien. Y la verdad que este año tenemos un alumbrado que es digno para Taibilla, para un pueblo que no llega a 500 habitantes. Después es un alumbrado que ya le mandaremos a la Electrovisión Tarifa un reportaje, una vez que esté terminado. Queremos que el día 5 de diciembre esté el alumbrado encendido. Entonces, va por buen ritmo. Esperemos que se termine. Hay una parte que nosotros, los trabajadores municipales, que nosotros montamos y una parte que lo hace una empresa. Normalmente, una parte importante la hacen los trabajadores municipales, lo cual quiero agradecerle a los trabajadores municipales su trabajo y su dedicación. Otras citas esperadas en la agenda navideña son las zambombas que tendrán lugar los días 16 y 22 de diciembre. La primera de ellas contará con churros y chocolates gratuitos para todos los asistentes y el 22 con buñuelos y pestiños. No se olvida en esta agenda los más pequeños de la casa con una fiesta infantil el 5 de enero. Tenemos actividades. Si empezamos el día 16 de diciembre con actividades, bueno, pues sí, voy a recordar algo. Nosotros el día 9 ya llevamos un tiempo que estamos saliendo a hacer rutas rurales y excursiones a través de casi todos los sábados. Por pueblos, como ahora hace poco, este sábado pasado fuimos a Urique, hemos estado en el Torcal en Antequera, hemos estado en Olvera, en la Vía Verde, hemos estado haciendo también lo que es la Ruta de las Mariposas, hemos estado haciendo también lo que es la parte esta aquí de Algeciras, ¿cómo se llama esto? La Río de la Miel. Y ahora fuimos a Urique este fin de semana y iremos el día 2 a Jerez, a Sambomba y a Salón, un tita bueno por allí, por Jerez. El día 9 vamos a Sevilla y el día 29 iremos a Málaga. Esas son actividades que metemos nosotros dentro del programa de Navidad, ¿vale? Y aparte el día 16 tenemos lo que es una Sambomba en la caseta municipal con surro y chocolate para todo el que quiera venir, gratis. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos gratis. Tenemos también el día 30 la Coraz de Tarifa que va a tocar allí, ¿vale? Aparte tenemos el día 3 o el día 4 de enero la fiesta infantil, ¿vale? Que viene programada aparte de actividades infantiles. Y estamos preparando ya y comprando todos esos regalos que se le dan a los niños menores de 0 a 9 años, que le hace el ayuntamiento un regalo, los Reyes Magos, el día 5 en su cabalgata, ¿vale? Es decir que tenemos una programación completa, integra, que esperemos que la gente lo disfrute y lo pasemos bien. Y nada, pues lo importante para nosotros es que, ya hemos hablado un poco de décimo, pero más importante es la salud, ¿no? Que haya salud para que podamos disfrutarla y que es lo importante. Desde la isla de Taibilla también se dan a conocer las diferentes excursiones programadas para los días 2, 9 y 29 de diciembre a Jerez, Sevilla y Málaga, respectivamente. Gracias a ti. Gracias por haber estado ahí, por habernos brindado su compañía. Que disfruten de esta noche de lunes y ya saben que les esperamos mañana. No nos falten. Adiós. Yo Fibra Tarifa, tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en pack de fibra y móvil, ahora con cobertura 5G. Todo con servicio técnico y atención cercana personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. Yo Fibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681 92 85 10. Yo Fibra te ofrece Tarifa Noticias.